Mira, nosotros lo que nosotros venimos trabajando, tanto taxi como remises, no vamos a deponer nuestra actitud de lucha sin molestar a nadie, porque nosotros somos trabajadores, pero tampoco vamos a tolerar ningún tipo de amenazas como la que hizo el subsecretario de transporte al compañero Torres de Chaco Corrientes. Venimos, nuestro sistema de trabajo viene en decadencia desde hace muchísimo tiempo. Venimos con un montón de promesas que no se terminan cumpliendo, como ser el cambio de unidades, el poder darnos prórroga y todo lo demás. Entonces creo que llegó un momento ahora con esto de las aplicaciones ilegales que no tienen exigencia de carnet de conductor, no tienen exigencia de seguro, no tienen exigencia de revisiones técnicas, a nosotros se nos complica muchísimo, vienen a competir de manera desleal con nosotros. ¿Cuál es la amenaza que surgió por parte de Luis Cabrera en este sentido? Bueno, la amenaza fue de que no hiciéramos ningún tipo de manifestaciones, porque si nos iban a tomar represalias, es decir, iban a controlar vehículos, iban a perseguirnos, digamos, ¿me entiendes? Ese tipo de amenazas. ¿Ustedes son del Chaco Corrientes? Somos del Chaco Corrientes, ¿sí? Fue él y también el director de tránsito también que se acercó hasta la agencia a decirme justamente eso. ¿Cuál es la principal amenaza que creen ustedes por parte de estas aplicaciones que están llegando a la ciudad de Resistencia? ¿Qué casos le perjudican? A nosotros nos perjudica en todos los sentidos. No te olvides que nosotros, desgraciadamente, como sociedad, somos una sociedad muy consumista, consumimos lo que vemos en las redes. El problema de estas aplicaciones es que si llega a pasar algo, como el caso de Tatiana, va a repercutir directamente en el transporte de pasajeros habilitados y regularizados correctamente. Vos no te olvides que no hace mucho tiempo, hace dos semanas, dentro de una aplicación ilegal, encontraron a una persona que era buscado, que tenía problemas de violación, antecedentes de violación, de reiteradas violaciones encima. Entonces, desgraciadamente, es totalmente fuera de contexto que estén laburando contra nosotros. No tienen exigencia. Nosotros tenemos un carnet de conductor que hacerlo te sale más o menos 10.000 pesos entre estudios y demás. Tenemos una revisión técnica que nos cuesta 10.500 pesos cada seis meses. Entonces, tenemos un seguro del auto más un seguro de pasajeros. A la hora de hacer una revisión técnica, tenemos que pasar por el municipio, pedir una orden para hacer la revisión técnica, pagar ese canon, hacer la revisión técnica, volver al municipio, volver a pagar ese canon. Entonces, estas aplicaciones no tienen eso. ¿No hay un ente que actualmente lo sea regular y controlando? No, no hay un ente. Y esto es una lucha que se viene llevando. Vamos a ser claros, chicos. Desde que entraron estas aplicaciones en la ciudad de Buenos Aires, después de la pandemia, que es la ciudad más grande, quedaron 32.000 vehículos fuera de circulación. Esto implicó a más de 60.000 familias que quedaron en la nada. ¿Quieren que pase lo mismo acá en el Chaco? O sea, si nosotros permitimos que estas aplicaciones entren, el perjuicio es directamente para nosotros. Una vez que se hacen del patrimonio, del monopolio de los pasajeros, elevan la tarifa más cara. Está pasando en Buenos Aires, hay una diferencia. De 1.000 a 1.500 pesos en el transporte legal, está más barato 1.500 pesos que estas aplicaciones. Pero ya tienen cautivo al caudal de pasajeros. Entonces, que no nos pase lo mismo acá. Es nuestra fuente de trabajo. Nosotros ya no tenemos edad como para reinventarnos en otras fuentes laborales. Entonces, desgraciadamente, tenemos que salir a cuidar el pan nuestro de cada día y tenemos que cuidar nuestras fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y pedimos que, de una buena vez por todas, nos escuchen el Ejecutivo Provincial como el Ejecutivo Municipal. Tenemos que, de una buena vez por todas, reivindicar a los trabajadores. Y en este caso, a los trabajadores del transporte. ¿Cómo van a continuar esta lucha, güey, junto a los trabajadores del Chaco Corriente y de Remise también? Nosotros estamos abiertos al diálogo. Esperamos que nos puedan recibir y llegar bajo la vía del diálogo a un buen consenso. No somos gente violenta. Somos gente de trabajo y nos queremos dedicar a trabajar con total dignidad y con fuerza en lo que nosotros, defendiendo nuestras fuentes de trabajo. ¿Aguordan el llamado por parte del Intendente Martínez? Sí, tal cual, tal cual. Aguardamos el llamado al Intendente del Ejecutivo Municipal. No únicamente de acá, sino de Barranquera, Vilela y Fontana, porque estas aplicaciones se van a seguir abriendo. ¿Cuántos son los conductores de Remise y Taxis que están trabajando actualmente en Resistencia? Nosotros tenemos más de 3.000 conductores en Resistencia, Barranquera, Vilela y Fontana.